Bueno y si estás buscando un editor de imágenes que sea tan bueno como Photoshop, que sea gratis y que sobre todo no tengas que instalarlo en tu computadora, déjame decirte que te tienes que quedar en este video hasta el final, porque aquí te traigo este editor de imágenes tan bueno como Photoshop, pero no es Photoshop, se parece bastante. Aquí se lo voy a dejar porque es un programa en línea que no necesita ser instalado en su computadora, o sea que pueden accesar a él en cualquier parte del mundo, no necesitan instalarlo, está en español, lo pueden utilizar en su idioma y es tan fácil, tan intuitivo con el cual ustedes pueden hacer sus propios diseños, miniaturas, artes, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a irnos rapidito aquí en el buscador de Google y vamos a escribir Fotopía, así como le estamos poniendo, igual yo se lo voy a poner aquí en grande para que ustedes lo busquen. Ok, nos vamos a ir al primer enlace, pero antes de irnos rapidito, miren aquí lo que dice Wikipedia, dice Fotopía es un editor de gráficos de trama basado en la web que se utiliza para la edición de imágenes, la realización de ilustraciones, el diseño web o la conversión entre diferentes formatos de imagen. Fotopía es un software con publicidad, es cierto, es un software que por ser gratuito pues obviamente tiene publicidad y tiene la versión paga, pero déjenme decirles que la versión gratuita funciona full, funciona muy 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 bien. Lo único que hace la versión paga es que quita los anuncios que ustedes tienen ahí, pero por lo demás es muy bueno, dice Fotopía Advanced Image Editor. Propósitos almacenaron, bueno, esto vamos a darle a aceptar aquí, dice que este es un editor en línea gratuito que soporta archivos en PSD, XCF, Sketch, XD y CDR, Adobe Photoshop, Game Sketch, App, Adobe, Corel Draw, pueden crear imágenes, bueno ya se me fue la parte de la bienvenida. Ok, aquí tenemos la interfaz de este programa, miren que bonito, bueno aquí prácticamente la página nos manda la interfaz de una vez y entonces qué es lo que vamos a hacer. A ver, dos cositas, si ustedes ya están familiarizados con algún tipo de editor de imágenes, pues obviamente esto no va a ser un problema, ustedes van a ver qué sencillo y qué fácil. Ahora, si ustedes no han utilizado nunca un editor de imágenes y es la primera vez, yo les pido que por favor se queden hasta el final del video y presten mucha atención para que vean lo fácil que es utilizarlo y cómo ustedes pueden empezar desde ya a realizar sus proyectos sin pagar ni un solo centavo. Ok, así es que no tienen que comprar licencia, no tienen que hacer nada. Esto es bastante, bastante fácil y cómodo para todos ustedes. Ok, qué es lo que vamos a hacer primeramente aquí en Fotopía, vamos a darle donde dice New Project, proyecto nuevo. Pueden abrir un archivo desde su computadora, pueden abrir ejemplos que ya tienen en PSD y tienen algunos demos. Pero bueno, vamos a trabajar primero con lo básico, vamos a abrir un nuevo proyecto. Le damos aquí en New Project, miren qué bonito, ya incluso tenemos imágenes predefinidas, esto me encanta, estos son los templates. Ok, vamos a escoger alguno, bueno, quiero que noten aquí, ustedes pueden escoger el tamaño del proyecto. Vamos a darle por ejemplo aquí en New Project o le vamos a poner Strada Project para que vaya personalizado. El tamaño dice 1280 x 720, está bien, bueno, si ustedes lo quieren hacer más grande, lo pueden trabajar también en milímetros, lo pueden trabajar en pulgadas, pixeles, bueno, como ustedes quieren. Lo vamos a dejar así como está para no modificar nada. El background, el fondo con el que van a trabajar, lo podemos trabajar en blanco, en negro o en transparente. Ok, y aquí tenemos otros tamaños, dice YouTube Cover, miren, pueden hacer una miniatura aquí para YouTube, pueden trabajar tamaños para Instagram, para Twitter, bueno, para lo que ustedes quieran. Ok, le vamos a dar, tiene dos opciones, le dan aquí crear o podemos abrir uno de estos, no sé qué dicen ustedes. Vamos a, a ver, para que no nos compliquemos la vida, vamos a abrir uno de estos, ok. Y luego, en base a ese vamos a trabajar y lo vamos a modificar. Vamos a abrir este. Ok, entonces vamos a conocer rapidito la interfaz de este programa. Aquí tenemos las herramientas y aquí tenemos lo que es la parte de las capas. Esto es muy importante. Aquí tenemos algunos tools en la parte de arriba. Si no le comprenden, nos vamos a ir aquí en la parte de arriba donde dice More, aquí, aquí donde dice More, More, a la parte de este que dice Account, Language, Language y lo cambiamos a Español. Entonces ahí ya tienen ustedes el programa en Español. Ok, esto es fácil y sencillo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quiero que noten, antes de trabajar con esta imagen, quiero que noten en estas herramientas que tenemos, esta herramienta con esta flechita que dice, le damos clic derecho y dice Mover. Y tenemos esta otra que dice Herramienta de la mano. Ok, quiero aclararles, ¿verdad? Que no confundan estos movimientos. La manito sirve para mover todo el conjunto de la imagen. Independientemente de que la estemos editando o estemos trabajando con ella, ustedes la pueden mover todita la imagen. Miren, toda la pueden mover dentro del espacio del área de trabajo. Y esta herramienta que dice Mover es solamente para mover una parte o un elemento dentro de la composición fotográfica. Vamos a suponer aquí, estoy seleccionado, si se fijan esto está sombreado. Tengo seleccionado lo que dice What is Love y por eso es que lo puedo mover. Ahora, si yo seleccionara, por ejemplo, esto que dice Strip, miren como cambia la sombrita, se va a esto, ya no está aquí arriba. Entonces ahora yo puedo mover esto que es el Strip. Tenemos también lo que es el Background, que es el fondo. Y ahí yo puedo mover el fondo. Miren, en la parte trasera tenemos el Background en Alpha Channel, en el fondo transparente. Algo muy importante que ustedes pueden, vamos a irnos al Strip aquí, o vámonos a las letras, por ejemplo, al What is Love. Tenemos una herramienta que se llama Controles de Transformación. Cuando ustedes le dan clic aquí donde dice Controles de Transformación, entonces ustedes tienen estos cuadritos con los cuales pueden ampliar el tamaño o minimizarlo de acuerdo a lo que ustedes estén haciendo. Miren que fácil y que sencillo. Así de fácil. Seleccionamos nuevamente aquí. Tenemos el Baby Don't Hurt Me, lo vamos a seleccionar. Miren que fácil. Ustedes lo trabajan a la forma que ustedes quieren. Entonces, la verdad es que este programa está muy, muy, muy cool, muy bonito, muy bueno. Es realmente fácil. Vamos a suponer que este fondo, de hecho, no les gusta a ustedes. Si quisieran algo, a lo mejor, algo, no sé, algún, algo para el amor, algo que tenga que ser rojo, por, no sé. Vamos a seleccionar aquí en la paleta de colores el rojo. No lo vamos a dejar tan intenso. Un rojito así, medio oscurito. Ok. Estos botones que están aquí se parecen mucho a los del Photoshop. Pues esto yo creo que les va a facilitar mucho el uso de este programa. La verdad es que me siento como que si ya lo hubiera usado alguna vez, pero es primera vez. Vamos a abrir aquí esto que dice nueva capa en esta paginita. Aquí se nos crea un nuevo layer. Lo vamos a subir aquí. Lo vamos a poner encima del background. Porque yo necesito cambiar el color del background. Entonces vamos a aplicar con el bote de pintura aquí. Correcto. Ahora, ¿se fijan lo que hicieron? Como yo estoy poniendo este layer, le vamos a dar Control-Z. Como yo estoy poniendo esta capa encima del background, esta capa está en color transparente. Pero yo con el bote de pintura, clic derecho, bote de pintura, ya tengo seleccionado el color rojo. Simplemente le doy clic y la capa pasa de ser transparente a ser una capa roja y se pone encima del background. Si yo hago esto, entonces el background pasa a estar encima de lo rojo para que vean cómo funcionan las capas. ¿Ok? O bien puedo darle, lo dejo ciego o lo dejo activo. Viendo, ciego, viendo, ciego. Entonces, prácticamente este es un programa que les va a facilitar muchísimo la vida. Miren qué bonito. Aquí ya creamos, por ejemplo, esto. Y de esta manera, pues, ustedes pueden ir creando sus miniaturas o sus diseños. Le vamos a dar, vamos a crear un texto, por ejemplo, aquí. Ya podemos crear un texto nuevo. Simplemente le damos aquí en la T. Le damos el texto, vamos a darle color al texto. El color del texto aquí va a ser en color blanco. Pero este texto está por debajo de la capa roja. Entonces lo vamos a poner encima. Miren qué bonito. Entonces, es facilísimo, es agradable trabajar con este programa. ¿Cuál es el último paso? Si esta imagen a ustedes les ha gustado, cómo les quedó, cómo quedó el diseñito y todo. Entonces, nos vamos aquí a donde dice File, en la parte de arriba. File. Le dan aquí donde dice Guardar como. Puede ser que lo quieran guardar como PSD para que sea un archivo editable. Y ustedes después lo puedan abrir. Entonces, aquí nos dice Template. Le vamos a poner Archivo Rojo, PSD. Lo vamos a mandar al escritorio. Quiero tener guardada una versión en PSD para editarlo más tarde. Esta sería la versión editable. Luego yo lo puedo abrir y volverlo a trabajar nuevamente. Pero también quiero exportarlo como una imagen en JPG o PNG. Entonces, aquí lo pueden exportar a PNG, JPG, SVG, GIF, PDF. Lo que ustedes quieran. Miren, hasta en PDF. Tenemos Targa, RAW, BMP. Uf, cantidad de formato. Es que la verdad es que este programa está muy, muy, muy completo. Entonces, lo vamos a exportar como JPG. La calidad aquí la vamos a dejar al 100%. Le vamos a dar Guardar. La vamos a mandar al escritorio. Dice Rojo JPG. Perfecto. Ahora minimizamos aquí. Y quiero que ahora vean. Aquí tengo el archivo que dice Photoshop Image. Imagen de Photoshop. Y tengo el Rojo JPG. Vamos a abrirlo. Y ahí tengo la imagen que acabo de crear en este fantástico programa de Fotopia. O Fotopia. Como ustedes le quieran llamar. Bueno, mis amigos. Yo espero que si este tutorial les ha gustado. Que espero que sí. Bueno, me escriban. Quiero escuchar sus opiniones en la cajita de comentarios. Quiero que, por favor, ustedes me digan. Si quieren más tutoriales. Yo con todo el gusto se los voy a traer. Esta es una manera en la cual ustedes se pueden desarrollar. Pueden explotar sus habilidades. Si les gusta lo que es el diseño. Si quieren ser YouTubers. Si quieren trabajar para alguna empresa donde tengan que trabajar artes. Y todo eso. Y ustedes no quieren pagar un curso. O no tienen para pagar un curso. Bueno, pues esta es la manera en que ustedes lo pueden hacer. Aquí yo con todo el gusto les voy a estar explicando cómo sacarle. Pero el máximo. El máximo potencial a este programa en línea gratuito. Bueno, ha sido un gusto. Un placer, muchachos. Espero muchos comentarios. Muchos likes. Espero, por favor, que ustedes compartan este video con todas las personas amantes a este mundo del diseño gráfico. Y que, pues, le den clic en el botón suscribirse. Y cliquen la campanita para recibir las notificaciones. Es de verdad un gusto. Esto es STB. Pendientes al próximo tutorial. Nos vemos en el próximo video. Saluditos para todos. Bye, bye. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. ¡Gracias!